Hola, soy Claudia Jimena Flores y les doy la bienvenida a tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Hoy me acompaña Felipe Franco Cancelado, gerente de la unidad de negocios de Permanent Placement en el grupo ADECO. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Qué placer tenerte. No, a ustedes muchísimas gracias y pues súper feliz de estar en este tipo de espacios. Bueno, pues nos encanta tenerte. Hoy hablaremos sobre un tema bien o poco común o no es un nombre muy generalizado y es la marca empleadora. Ahora, explíquenos Felipe, ¿qué significa eso de la marca empleadora? Claro que sí, mira, es un término que ha cogido muchísima fuerza y cogió más fuerza después de la pandemia y todo lo que vimos en la pandemia. Marca empleadora es, somos todos, pero es la imagen o lo que queremos mostrar sobre lo que es nuestra compañía o sobre lo que nosotros hacemos dentro de nuestra empresa. Para eso hay que tener un propósito, hay que estar súper alineados, es decir, que nuestros directivos de la empresa la vean y tengan una perspectiva sobre gestionar una marca empleadora que al final del día no solo nos ayuda a procesos de recursos humanos, a traer talento, retener talento, sino que también nos ayuda muchísimo frente a la imagen y al posicionamiento de nuestra marca. Perfecto. ¿Cuál que es entonces que es esa principal razón para que las empresas potencien esa marca empleadora? Es una muy buena pregunta. Mira, la marca empleadora al final del día es poder mostrarle a las personas quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuál es nuestro propósito de vida. ¿Por qué surge una perspectiva de marca empleadora? Es porque hoy el mercado laboral o las personas cuando están trabajando en una empresa o buscándole una oportunidad quieren sentir o vivir una pasión con ella. Para eso pues tenemos que mostrar cuál es la pasión que tiene nuestra compañía o la empresa en la que estamos. Y al final del día eso ¿cómo lo haces? Primero teniendo una estrategia donde los directivos estén súper alineados para llegar y tener el mensaje indicado. Y a partir de eso empezar a generar planes de comunicación, planes de onboarding, digamos que todo esto muy alineado con áreas de recursos humanos, áreas como las de mercadeo, que al final del día son las que ayudan a movilizarla y a jalar una estrategia que tenga un impacto hacia el mercado. Como les digo, la marca empleadora no es sólo para hacia afuera, sino también hacia adentro. Y cuando trabajamos hacia adentro es ¿qué hacemos nosotros o qué hablamos nosotros con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros? Y una muy buena estrategia para esto es tener embajadores internos que muchas veces son los que van a mostrar y que van a hablar sobre lo que somos nosotros como compañía. Claro, y además eso le pega directamente a la reputación de la marca. Bueno, mi tercera pregunta para ti es ¿cuáles son esas recomendaciones que las empresas deberían seguir para tener una marca empleadora efectiva? Perfecto. Yo creo que lo primero es creer en la marca empleadora, creer en que esta estrategia va a tener un funcionamiento, un impacto hacia afuera y hacia adentro. Lo segundo, crear una estrategia. Y a veces uno habla de estrategia como una palabra muy amplia, pero la estrategia normalmente tiene que tener unas tácticas. Y a partir de esas tácticas empezarlas a implementar. Tácticas como contar este tipo de espacios o este tipo de entrevistas al final del día empiezan a gestionar y a movilizar la marca empleadora o no marca empleadora dentro de la compañía. Entonces a veces no es solo pensar en una estrategia, sino construir tácticas puntuales con áreas de recursos humanos, mercadeo, que ayuden a mostrar quiénes somos y qué queremos y en dónde estamos. Bueno, pues eso suena muy poderoso para la marca de cualquier empresa. Mil gracias, Felipe, en realidad, por esta entrevista y por este espacio de valor para los clientes de Banco de Occidente. ¿Algún mensaje adicional para finalizar? Muchísimas gracias y ya saben, la marca empleadora no es solo la empresa, también somos nosotros. Claro, somos embajadores de las marcas, claro que sí. Me despido, soy Claudia Jimena Flores y recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, Felipe. ¡Gracias! ¡Gracias!